Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Montoya y esto es Lo bueno, lo malo y lo peor de las noticias por amqueretaro.com y citelevisión.com Comenzamos con Lo bueno El presidente Enrique Peña Nieto impulsó ante la ONU que el mundo avance hacia un pacto global para garantizar la seguridad y el orden de los fenómenos migratorios Añadió que México es una nación de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes Por ello es fundamental que los gobiernos adopten políticas que reconozcan a los migrantes como sujetos de derechos México, que durante décadas fue el origen de incontables emigrantes en dirección a Estados Unidos se convirtió en años recientes en un corredor de oleadas migratorias provenientes de países centroamericanos En 2015, de acuerdo al informe del Secretario General de Naciones Unidas el número de migrantes internacionales y de refugiados alcanzó los 244 millones de personas de ellas la mitad alrededor son mujeres y la tercera parte son jóvenes Lo malo Según un sondeo del gobierno de Japón, 7 de cada 10 hombres y 6 de cada 10 mujeres de entre 18 y 35 años nunca han tenido relaciones amorosas Este revelador estudio evidencia la preocupación por la bajísima tasa de natalidad y el acelerado envejecimiento de la población Las razones pueden ser muchas, pero lo cierto es que cada día las personas mantienen menos contacto personal debido a la proliferación de los smartphones, las redes sociales y los videojuegos Pues claro, se la pasan buscando pokémones La baja productividad amorosa de los japoneses parece contradictoria con la imagen en el extranjero que se tiene de ellos en cuanto al sexo y a la explotación demográfica Lo peor Por segunda ocasión, el hielo marino del Ártico registró uno de sus mayores deshielos al alcanzar su punto más bajo el pasado 10 de septiembre y llegar a una superficie de apenas 4.14 millones de kilómetros cuadrados De acuerdo con información publicada en el portal El Cambio Climático Global de la NASA esa cifra se convierte en la segunda cobertura mínima de hielo que presenta el Ártico desde la registrada por vía satélite en 2007 También destacó la importancia de este hecho ya que la cubierta de hielo marino del océano Ártico y los mares que la rodean ayudan a regular la temperatura del planeta e influyen en la circulación de la atmósfera y el océano El presidente Barack Obama aprovechó su último discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas para lanzar una indirecta contra Donald Trump Trust me, the world is too small for us but all Mejor hablarles en español para que entender El mundo es muy chico para que nosotros simplemente construyamos un muro y evitemos que el extremismo afecte nuestras sociedades Obama admitió que Estados Unidos y otras potencias mundiales tienen un poder limitado para resolver los desafíos más profundos del mundo Pero llamó al planeta para emprender una corrección del curso de la globalización a fin de asegurarse que las naciones no retrocedan a un mundo más dividido El presidente tampoco tuvo miramientos para criticar a Rusia al momento de dar su diagnóstico de los males que afectan al mundo En un mundo que dejó atrás la era del imperio vemos a Rusia intentando recuperar su pasada gloria a través de la fuerza Siempre hay una primera vez casi para todo y este pasajero no podrá negarlo al pasar la revisión de su equipaje por el lugar equivocado cuando de pronto entra a triunfal en los rayos X Los trabajadores no tienen otra más que pues llevarse las manos a la cabeza Vamos a ver el video ¡Gracias! 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 Si quieres enterarte de esta y otras noticias Esto fue lo bueno, lo malo y lo peor de las noticias ¡Hasta la próxima!